Más de 20% de la población de América Latina y el Caribe no tiene un medio de transporte público formal a menos de 10 minutos de su lugar de residencia. Además, los peatones y ciclistas no cuentan con una infraestructura vial suficiente para los viajes que realizan. En CAF, financiamos 36 proyectos de movilidad urbana en la región por 2.600 millones de dólares en los últimos seis años, con intervenciones de transporte público de pasajeros, movilidad activa, vías urbanas y logística urbana. Garantizar el acceso y la calidad del transporte urbano es fundamental para que cada vez más latinoamericanos y caribeños puedan acceder de manera segura, equitativa y sustentable a las oportunidades que ofrece la ciudad. Y CAF invierte en más y mejores oportunidades. Te invitamos a conocer el impacto de nuestro aporte en la región. Visita www.caf.com barra impacto guión CAF